¡Venero! 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 LUCAS! 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 ¡Muy fin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, perfection! ¡Allá! ¡Arriba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego sillame! ¡Bien! «Bien! Echá! ¡Kłóbian Clay! » gef. ¿Bien? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¡Vamos, papá! ¡Dale, papá, loco! ¡Dale! ¡Vamos ahora, muchachos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, Paco, dale! ¡Dale, Paco, dale! ¡Dale, Paco, dale! La mano al piso, la mano al piso, la mano al piso. ¡Bien! 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 Está sabido que este no... Cuidada, cuidada, cuidaada. Cuidada, cuidada. ¡Mi fe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba el loco, dale! ¡Bien, bien, bien, dale, dale! De una, güey. Mirá, a qué hora tenés que ir. Dale, papá, manténelo ahí, dale. Bien, papi, bien, bien, bien. Bien, bien, papá, bien. Dale, papá, con la cabeza. ¡Pancho, Tachi! ¡Pancho, Tachi! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos un chaleco, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Cinco! 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 ¡Salí, baja! ¡Baja, salí! ¡Salí, baja! ¡Salí! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Viva! ¡No bajes, Claudio! ¡No bajes! ¡Viva! ¡Vacá! 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 La patada de Roque. ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Vamos! 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 La silla ahí, libre ¡Ema! ¿Estás bien? Sí, sí, ya estoy bien Ya es tres minutos Es uno menos ¿Qué te grabaron, Juanchi? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Vamos, manito! ¡Vamos, más, abajo, abajo! ¡Vamos, más, abajo, abajo! ¡Vamos! Valentín Castro Cambio, cambio, cambio. ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Cadri, pasa de win! ¡Pasa de win y sale el chifo! ¡Cambio! ¡Que es Traimón, Pascaro! Ese Pablo, hermano, como ha andado, ¿eh? ¡Muy bien, che! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienes más? una salida una salida la ganamos ahí con el chancho ahí abajo ahí que te cobran los pez colgando porque cuando doblo bien, bien, ahí no te jodas si con el chancho ganamos una que me levanto me dijiste Pablo mía la pediste todo todo, 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 completo jajaja igual te madrugaron en la primera te metieron un viaje en el primer shock acá y ahí se armó ahí se armó ¡Viene! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡ ¡Mirá de adelante! ¡Mirá de adelante! ¡Salí, Pompi! ¡Mirá de adelante! ¡Arriba, lazo, dale! ¡Mirá de adelante! 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 ¡Arriba! ¡Mirá de adelante! 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 Cuidado ahí, besa. 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 tú no oh fue por pero bueno ¡Vamos, Guasi! ¡Vamos, Guasi! ¡Vamos, Guasi! ¡Vamos, Guasi! ¡Acerca! 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 ¡Arbito! ¡Fuera! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Dale! ¡Subile! ¡Subile! ¡Sale, Guillermo! ¡Fuerte! ¡Sale, Guillermo! ¡Bien! ¡Bien, guasi! ¡Bien, bien, bien! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Nacho Loco! ¡Vamos Nacho Loco! ¡Muy buena Tato! ¡Vamos Nico Loco! ¡Dale! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Klein, ya. Ale Nero, Ale Nero. Ale Nero. ¡Vamos acá! ¡Vamos ahora! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vale, loco! ¡No nos matamos en el juego! ¡Vale! ¡Gu Joan Piotito! ¡Ay! ¡A ver el salida de ahí. ¡Lo trape y lo trape y lo trape el gol! ¡ studio entre él! ¡No! ¡¡Un gol! ¡Ein gol! No, 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 no. Dale, Nacho, dale, Tito, dale, Narigón, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Quinta queda en el banco... ¡Franc! ¡Meteve el Fran! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Garigón! ¡Dale, Nacho! ¡No te pasé! ¡No te pasé! ¡Vamos! ¡Dale, Jamal! ¡Dale, hermano! ¡Demano! ¡Perfecto! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Dado por el arcángulo! ¡Franco se sufre! ¡Aca! ¡Dil Nacho, bien! ¡Din Nacho, vie! ¡Vamels! ¡Vamos a Fran! ¡Franco! ¡Franco! ¡Bien! ¡Dale, Camelón! ¡Dale, Gilles! ¡Dale, Gilles! ¡Dale! ¡Dale, Gilles! ¡Uno salís! ¡No salís! ¡Vamos! Buscá, pedíle a Meiji! Ab Gaziz ¡Tagle! 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 ¡Refacto! 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 ¡Seguilo! ¡Arriba! ¿Tienes que mal? ¡Sí! ¡No, no! ¡Dices ahí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Tenquilo! ¡No! ¡Nacimo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡A adentro Villa! ¡Bien! 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 ¡Ahí y Andás! ¡Andás un dos! ¡Jugáles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sap! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, Gabi, arriba! ¡Ale, Gabi! ¡Vamos, su sustento! Subí, Gastón, dale, subí ¡Qué pedo! 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 ¡Qué pedo!